Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás, el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo felices. Puerto Juan, Puerto Juan, me alejé de ti, sin saber por qué, y lloraré, lloraré en la mar, bajo el cielo azul de Puerto Juan. Mi violín está en su voz, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó, silencio sin piedad, te encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, que vayas de mí. Puerto Juan, Puerto Juan, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, yo la dejé, yo la dejé al mar, bajo el cielo azul de Puerto Juan. Mi fuerte amor.